Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos se confirmó ayer, McLaren regresa a las 24 horas de Le Mans para su versión siguiente, la de 2024 con el 720S GT3 Evo y bueno, mediante el equipo United Autosports, los de la marca automotriz Tomicilada & Walking van a disputar el campeonato completo van a disputar, quiero decir, el calendario completo del World Endurance Championship, o sea de la temporada siguiente, 2024 con dos ejemplares de este coche en la categoría GT3 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el nuevo reglamento GT3 consiguió aglutinar hasta el momento un buen número de fabricantes automotrices dispuestos a ofrecerse, a ofrecer a cualquiera una temporada de competencias inolvidables en 2024 con el World Endurance Championship y como gran epicentro, las 24 horas de Le Mans y bueno, como sabemos la competencia la competencia de resistencia francesa, la centenaria la más famosa y prestigiosa entre las competencias de automovilismo resistencia no es un territorio precisamente extraño para la marca automotriz británica McLaren puesto que su icónico modelo, el F1 GTR, arrasó en la versión de 1995 y bueno, quizá por eso, ya que nunca puede venir mal recuperar una buena costumbre y bueno, la marca automotriz Tomicilada & Walking va a aprovechar este resurgir de los grandes turismos para volver al circuito Lazarte después de más o menos un cuarto de siglo y bueno, tal y como detalla la marca McLaren a través de su comunicado, su equipo asociado, o sea, el equipo United Autosport, la escudería estadounidense propiedad precisamente del mismo CEO de la marca con cuartel general Domicilada & Walking, o sea, Zac Brown va a competir en el calendario completo de la temporada 2024, o sea, la temporada siguiente del World Endurance Championship con dos ejemplares de su modelo 720S GT3 EVO y bueno, la última iteración recientemente presentada de su máquina para la categoría GT3 y bueno, lo anterior supone, como se afirma al principio, que ambos automóviles estarán presentes en la versión 2024 de las 24 horas de Le Mans, que se va a celebrar entre los días 15 y 6 de junio y que son puntuables para este certamen y bueno, de hecho, en un guiño a su propia historia uno de ellos tendría asegurado ya el dorsal número 59, el mismo del F1 GTR que ganó la versión de 1995 el otro portaría el número 95 para rendir honores a aquella aplastante victoria de su pasado y bueno, junto con ellos en el circuito de las artes estará también presente un tercer ejemplar este en manos de... en man... en esta ocasión en manos particulares de un equipo cliente llamado Inception Racing y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao